La noche está llegando a su final El viento ya te quiere intentar Y tú yaces conmigo a tu lugar Y siento que te adoro más y más Te miro y te acaricio sin hablar Te siento que vayas a despertar Me aferro con tu cuerpo y al besar Y si en este momento he pensado Amor, amor Amor, la noche se nos da Con temblatido gol Muy pronto partirás Caricia te dará Y sé que te amará Pero de mi cariño Tú y a los de hoy ganarás Amor 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 La noche se nos da Con temblatido gol Muy pronto partirás Caricia te dará Y sé que te amará Pero de mi cariño Tú ya no te olvidarás Amor 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 Gracias por ver el video.